Me gusta cantar guapangos Con botellas de aguardiente Y brindar por esos bancos Que no tengan pretendiente Me gusta cantar falsete Para calmar mis pesares Me gusta cantar falsete Para disipar mis males Chantita del manto negro Dime por qué andas de luto Dime por qué andas de luto Chantita del manto negro Tu papá será mi suegro Y que no lo tome a insulto Vámonos queriendo luego Y olvidemos al difunto Me gusta cantar falsete Para calmar mis pesares Me gusta cantar falsete Para disipar mis males Me gusta oler el repollo Las flores del pitayo Y las flores del pitayo Me gusta oler el repollo Soy machito y no un pipollo Soy ágil, monto a caballo Y aunque me miren tan pollo Tengo más plumas que un gallo Me gusta cantar falsete Para calmar mis pesares Para calmar mis pesares Me gusta cantar falsete Para disipar mis males Música 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 Música